¿Cómo generar estrategias para generar más espacios para las mujeres en diferentes espacios de toma de decisión? Y para eso, esta semana se llevó a cabo este diálogo sobre el liderazgo político de las mujeres en la región y estrategias para incrementar su participación en la gestión política. Estuvieron también en este evento nuestras dos invitadas anteriores, también estuvieron participando en este espacio. Y en este espacio nos acompañan ahora María Machicado, quien es representante de ONU Mujeres. Buenas noches María, bienvenida. Muchas gracias. Y nos acompaña también Marcela Lagarde, quien es exdiputada de la Cámara de Diputados de México. En esa Cámara fue presidenta de la Comisión Justamente de Femicidio, pero es mucho más reconocida mundialmente como una académica en el tema feminista, en el tema del feminismo. Vamos a conversar un poco acerca de estos temas, así que bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, sí. Y empecemos un poco definiendo este tema. ¿Cómo definimos el tema del espacio, de esa lucha por encontrar espacios en la toma de decisiones? En una sociedad que en teoría es 50-50, pero que en toda América Latina ha tenido una representatividad menor al 25% históricamente la mujer en las decisiones de gestión política. Bueno, pues eso se debe desde luego a un mecanismo político de opresión de género sobre todas las mujeres y por eso las mujeres ocupamos tan pocos espacios en lo que se llama la toma de decisiones, pero en todos los espacios económicos, sociales, políticos, culturales, jurídicos, las posiciones de poder son un monopolio masculino, pero no solo masculino, sino de personas, mujeres u hombres que están de acuerdo con la subalternidad de las mujeres, con la discriminación contra las mujeres y con la exclusión de las mujeres. Entonces, ¿cómo buscar espacios como lo hemos venido haciendo todas nosotras? A través de la política, me parece que... No hay sustituto para eso. No, 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 es a través de la política, de la participación política de las mujeres aún en minoría y aún en desigualdad, que es como lo hacemos ahora y desde luego actuamos en un espacio democrático, estamos tratando de construir sociedades democráticas que respeten el Estado de Derecho. En la región es muy complicado y muy difícil, todos sabemos que venimos de procesos muy complejos, de violencia distinta y por eso la participación de las mujeres proponiendo una alternativa democrática es muy significativa. Justo cuando mucha gente va retirada de la política, porque la política se asocia a la corrupción, al dispendio, al abuso del poder, a los privilegios, porque estos se monopolizan en esos espacios, es precisamente en ese contexto cuando los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, nosotras en lo local, en lo internacional, proponemos por la política y además por hacer una política dignificada, una política honesta, una política con transparencia, con diálogo entre personas que participamos y quienes nos representan. Y la verdad es que los movimientos de mujeres y feministas han impulsado liderazgos democráticos que han hecho aportes extraordinarios como propuestas, por ejemplo, para salir de la crisis, para enfrentar la pobreza, demostrando que es posible erradicar la pobreza aún en nuestra región, en que millones de personas están en la situación de pobreza. Pero también para lograr la participación política de esos millones de personas que no sólo están excluidas económicamente, sino también políticamente. Entonces, me parece que todas esas propuestas de los movimientos de mujeres en América Latina y en el mundo entero, de los movimientos feministas, traen aire fresco a un espacio complejo que está todavía manipulado por fuerzas que no acaban de cambiar y que no acaban de reconocer la ciudadanía de mujeres y hombres plena, desde luego. Marcela, María. Decía ahora Marcela un poco el tema de la región y demás, pero María, a nivel mundial. Incluso cuando empezamos, nos logramos recordar de lideresas y de jefas de Estado, porque son escasas todavía, incluso a nivel mundial. Hoy podemos hablar de Chilma Rousseff, Michelle Bachelet, que probablemente regrese, en América Central estuvo en su momento el piloto de Chamorro. Primero, vemos en Europa y está Angela Merkel, pero la recordamos a Margaret Thatcher en su momento, porque son pocas. O sea, incluso en esas democracias desarrolladas más maduras, no han tenido unos espacios ni porcentualmente de mayor porcentaje de los parlamentos, ni siquiera con un mayor número de jefes de Estado. Sigue siendo una relación todavía baja. O sea, es mejor que la de América Latina, pero sigue siendo un porcentaje bajo en esas democracias más desarrolladas aún. Pero yo creo que ha tocado un tema importante en términos de cómo lo recordamos y cómo lo miramos. Y varias presidentas que han estado a cargo de sus estados, más bien han proyectado esa posibilidad, y los niños ahora miran y ven que esa es una opción para las mujeres, y más bien los niños se preguntan, y los niños hombres se preguntan si es que los hombres pueden ser presidentes, ¿verdad? Hay que pensar que esos ejemplos que se están dando a nivel mundial están empezando a cambiar. Y estamos viendo en esas sociedades más democráticas que están participando en otros niveles, y que no es un tema. En nuestra región sí es un tema, y es un tema importante porque la diferencia es enorme. Nosotros, a nivel de Latinoamérica, Guatemala es uno de los países cuya legislación es la más rezagada en este sentido. A nivel de la subregión, ya todos los países han establecido mecanismos de acción afirmativa. Y en Guatemala, precisamente porque todavía no logramos que se incorporen estos mecanismos, es que estamos promoviendo este diálogo, esta reflexión, para que veamos cómo se pueden incorporar, ya sea la reforma de partidos políticos, o que se encuentren otros mecanismos que los partidos realmente creen verdaderas oportunidades para las mujeres. Vamos a profundizar justamente en ese tema del último segmento, pero quiero regresar un poco al tema incluso de América Latina, porque el poder político ha estado rodeado históricamente en América Latina de tres fuentes de poder alrededor de ellas. Históricamente la Iglesia Católica, un sistema patriarcal, el de estructura militar, un sistema predominantemente de hombres, y el sistema de empresarios, que ha sido predominantemente de hombres. Y son las tres estructuras de poder que suelen estar justamente alrededor de ese poder político. No es por casualidad que entonces haya un espacio mucho más privilegiado para los hombres dentro de ese espacio, Marcela. Desde luego, ese es el monopolio de poder, que además faltó una fuente, si me permite, una fuente de poder de los hombres, que es el poder sobre las mujeres. O sea, hablamos de la desigualdad, por ejemplo, y la reconocemos, la medimos, podemos decir cuál es la brecha entre mujeres y hombres, en escolaridad, en ingresos, etc. Pero lo que no se dice con suficiencia, es que esos mismos hombres y mujeres, además de estar en desigualdad, las mujeres están supeditadas a esos hombres, y eso genera un poder mayor en la sociedad con el poder que tienen esos hombres sobre las mujeres y sobre muchas cosas. Por ejemplo, sobre los productos de las mujeres, el trabajo. El trabajo invisibilizado en las mujeres es invisible porque no se le llama trabajo, porque no se le valora económicamente, porque ni siquiera se calcula como parte del PIB, etc. Entonces, es una forma de enriquecerse teniendo un trabajo gratuito cuando en una economía de mercado todo vale, todo se intercambia, sí, pero no lo que producen las mujeres. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Productos intelectuales de las mujeres. Tampoco es una casualidad la exclusión de las mujeres del mundo del pensamiento, incluso todavía en el siglo antepasado del mundo de la escuela, de la escritura, etc. No es una casualidad. Mantener a las mujeres segregadas de ese ámbito permitió a los hombres concentrar también poderes intelectuales de logos de la razón. Ahora hemos cambiado las cosas. Ahora hemos estado construyendo durante décadas el derecho de las mujeres a la educación. Y eso ha permitido también que las mujeres con mucho mayor formación, mayor preparación, puedan, podamos expresarnos, ocupar espacios, haciendo un doble esfuerzo, como lo hacemos todas, y desde luego teniendo muchos obstáculos. Hay autoras como Mabel Burín, que han trabajado mucho el tema, es una argentina magnífica, psicoanalista, feminista, ha trabajado el tema del techo de cristal. Es ese techo que tenemos las mujeres aquí en nuestras, en las empresas, en los partidos, en la escuela, la academia, la universidad, etc., o en cualquier empresa, y que una va ascendiendo por méritos, por tal, porque ya hemos logrado abrir espacios, pero llega un momento que no se puede. Y una puede tener más méritos que el de junto, pero el que accede al piso superior es el hombre. A eso se le llama techo de cristal. Cristal, pues porque no lo vemos, es transparente, y no nos damos... Se siente. Se siente. Y pesa terrible. Bueno, y Mabel nos ha regalado otra categoría magnífica, que es la del piso pegajoso. ¿Qué quiere decir eso? Que al mismo tiempo que llevas el techo de cristal acá, tú estás tratando de subir la escalera, en tu empresa, en tu partido, donde sea, pero tienes un piso pegajoso que te detiene y te impide subir. ¿Qué es eso? Eso que en el otro segmento de esta entrevista se mencionó cómo, qué pasa, por ejemplo, en algunos temas en que las mujeres defendemos la situación patriarcal o defendemos el estado de cosas, porque no tenemos la conciencia de género transformada, política, digamos, alternativa, libertaria, sino que, pues hemos sido educadas en este sistema, es parte de nuestra vida y acabamos defendiéndolo. Todo eso nos pesa para subir la escalera, nos pesan esos valores y nos pesan esas creencias a nosotras. Tengo que ir al corte, pero vamos a regresar y hablar un poco del tema que había planteado María, un poco del tema de cómo rompemos este techo del cristal y a quiénes le pedimos que lo rompan, porque son predominantemente hombres quienes están en el puesto de toma de decisión y le estamos pidiendo que rompan ese techo del cristal para la mujer. Tengo que ir al corte. Vamos a ver este o este. Volvemos en un minuto.